Y el mine Estoy teniendo un problema Con una cosilla Y aproveché y dije Pues voy a jugarme a Sosincrit Es lo que me pongo bueno Básicamente ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No se ha escuchado, creo Aquí están los baños Tengo que buscar la entrada Venga, vamos a beber Eso, vamos a beber Como no me puedas quitar La certeza es que no hay cerveza ¡Cerveza! Necesitamos más Aquí están los baños Tengo que buscar la entrada Digo dentro de Minecraft Que no hay nada Que ayudar en Minecraft Que es que simplemente Estoy malo Y no estoy como Para pensar Por eso te he... Por eso cuando he tosido Te he dicho Creo que has escuchado la razón Si en verdad En cuanto En cuanto No tengo mucho que hacer O no sé qué hacer Me pongo a hacer las misiones De eso Y ya Esta zona es restringida Menuda patraña Deberíamos estar luchando Para recuperar Tankworth De a manos danesas Primero Aseguraremos Nuestras despensas Las órdenes de Leofrid Órdenes de Leofrid Bah Parece que el rey Ya se ha cansado de ello Eso dicen todos los hombres ¿Cansado? ¿Qué quieres decir? ¿Estás ciego? Cuestiona las órdenes de Gurgred Siempre que tiene ocasión Lo ha hecho Desde que llegaron Los daneses Vale Tengo la garganta tocada Luego que tengo Bueno Tenía Bastante dolor de cabeza Y que me apetecía Hacer el contenido Que me gusta hacer Que es Campañas Y jueguitos Así Pues dije Voy a aprovechar Que estoy malo El botín que han escondido Aquí es importante Vale Es el Lastear Maserdo Que eso Vale ¡Sergúe! 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 ¡Suscríbete! Ok, a ver... Esta es la última misión que vamos a hacer, de hecho. ¡Venga! ¡A momir! ¡Venga! 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 Debe de estar bloqueada por el otro lado Cajas llenas de comida y suministros Burgred no va a rendirse por las buenas No te voy a engañar No te voy a engañar Lo típico Vale, es un arco lejero No me gusta No me gusta Claro, es que encima con tan poca RAM El ordenador lo disfrutó Se hizo ahí Ahí donde lo ves estaba bailando salsa ¿Qué coño haces aquí? Te he vuelto loco Creía que eras uno de ellos Baja la voz ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy Estaba buscando a Burgred Eres el explorador de Ibar Pensé que podría encontrar a Burgred y convencerlo para que se rinda Pero no está en Leicester ¿Cómo lo sabes? Leofrid pasó por aquí con algunos de sus hombres y los oí hablar Parece que solo están almacenando comida aquí Pero dijo algo interesante Dio órdenes de enviar más hombres con la esposa de Burgred Lady Etelswita Está en Tempelborg Ella sabrá a dónde se esconde Burgred ¿Oyes eso? Te están combatiendo Ibar Tienes que salir de aquí ¿A dónde vas? Conozco esto Atravesaremos el mercado Por aquí Te sigo Un poco eso es lo que se siente con los PCs siempre Por eso no me gustan los PCs Porque es una extraña sensación de adrenalina y miedo a partes iguales Que están por todas partes No te alejes de mí ¿Qué? ¿Qué hago? Lucha Lucha Burgred ¿Dónde está el banco de historia? ¡Burgred! Venga Mira Ven Venga Por mí Vale Yo Pero me dio una grata sorpresa descubrir que All the Mods, por lo que sea, guarda siempre. Creo... Creo que no. Dios mío, no quería tener que llegar a esto. Porque una vez salí sin guardar y se guardó. No tenías opción. No te muevas. ¿Dónde está tu rey, sajón? ¿Dónde está? Padre nuestro, concédeme la salvación. ¿De dónde saca tiempo su dios para responder a tantos murmullos y lloriqueos? Eres un insensato, Ivar. Seolbert podría haber muerto. El crío por fin demuestra tener pelotas. ¿Quién soy yo para detenerlo? No pongas excusas. Disfrutas con esto. Alto. No fue Ivar quien me envió. Lo hice por mi cuenta. Ten cuidado, muchacho. Hasta que tu padre no porte la corona. Eres enemigo de Mercia, no su campeón. ¿Lo entiendes? Lo entiendo. Bien. Ahora vuelve a Repton y quédate allí de momento. ¿No te quedas, matalobos? El rey no está, pero hay cadáveres que saquear. Lady Etelsguita se encuentra en Templeborg. Voy a averiguar lo que sabe. Pero esto ya para mañana. Porque por hoy hemos terminado. Vale. Por hoy no hay más. Por hoy no hay más.